¿Cuál es mejor, la sirenita en acción real o la sirenita en imágenes? La película tal vez más atacada en redes sociales. La película que ha tenido una cantidad de debates alrededor de por qué el personaje principal tiene que ser de una etnia. Después de todo eso, hay que ser sinceros y hay que decir que La Sirenita es una buena película. Si quieres vivir en ese mundo, entonces debes convertirte en humana también. Realmente esta nueva Sirenita es la historia de dos mundos que siempre han sido de una manera separados y con el tiempo todo este tema se va rompiendo. Las fronteras emocionales, la idea de la libertad, el personaje que quiere experimentar, que quiere crecer. La mayoría de las personas que la atacaron, la atacaron sin verla, la atacaron solamente por apelar a un elemento relacionado con temas como La Inclusión. Es una película muy bien hecha. Es una película en la que la historia se desenvuelve de una manera mucho más madura. A nivel de producción es impresionante y siento que da una grata sorpresa. ¿Hay algo en ti que se ve diferente? No sé exactamente qué sea. Tiene piernas, se gatona. Y precisamente esa grata sorpresa es Hale Bailey, la protagonista, la chica que se convierte en el personaje principal. Canta muy bien, es muy contenida en sus emociones y de alguna manera, aunque no tiene unos diálogos muy profundos, va llevando el ritmo a la historia. Es una película que va rápido, va corriendo, va acelerada. Y ella logra mantener ese ritmo, la estética como de cuento de hadas, pero al mismo tiempo logra ser verosímil o creíble en esa idea de ser como una heroína. Hay que reconocer el trabajo de Javier Bardem y Melissa McCarthy como los personajes adultos. Por un lado, Javier Bardem, que es como una especie de padre complicado, y por el otro lado, Melissa McCarthy, que es esta bruja antagonista que de verdad supera un poco como la imagen de que existía de la producción original. Realmente La Sirenita es una gran película, no se dejen engañar por las redes sociales ni por los haters. Vale la pena verla y vale la pena sobre todo entender que es otra cosa y que su mensaje es más profundo. Cine, música, series, libros, teatro, artes plásticas, gastronomía, todo el mundo de la cultura y el entretenimiento aquí en El Tiempo. Suscríbase al canal de YouTube de El Tiempo, que además es gratis, y le mandamos notificaciones de nuevos videos.